Cuando me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa o si me estoy haciendo frente al espejo la raya oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así Chiquetere pepepepeperé Chiquetere pepepeperado Chiquetere pepepepepeperé Chiquetere Oigo que sale desde dentro de mí